¿Qué es este lugar tan horroroso, Marcela? O sea, ¿será que aquí vive el amante de Armando? Porque si es así, ahora sí, Armando, bajó sus estándares peligrosamente. Mira que dejarte por una trepadora de Jackson's, whatever, y se llama este lugar. No nos adelantemos, Patricia, ni saquemos conclusiones. Vamos a esperar. Lo importante es que nadie nos vea. Muchas felicidades, Betty. Muchas gracias, señor Armando. Me da mucho gusto que haya venido. Oye, señor Armando y su novia, ¿no vino? No, 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 no pudo venir. Pero les mando a decir que muchas gracias por la invitación. Ay, muy amable de su parte. Oye, señor Armando, miren, los tamalitos calientes están en la cocina. Venga, les sirvo uno. Me van a gustar mucho, va a ver qué sabrosos están. Don Armando, don Armando. Ay, don Armando, qué padre. ¿No? ¿Y? ¿Con quién estaba Armando? ¿Quién era esa señor? Creo que era el papá de la gárgola. Lo que quiere decir que Armando te estaba diciendo la verdad y esta es la cueva del murciélago y le están festejando su cumpleaños. ¿En serio? Ay, yo pensando que Armando estaba con otro. No, 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 Patricia, estoy mal. Hugo, tiene razón. Debo buscar ayuda profesional para controlar mis celos. No estoy bien. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Betty, Betty, en nombre de todas las personas que trabajamos en B&M, queremos desearles muchas felicidades y usted es una persona muy especial para todos nosotros. ¡Sí! ¡Mordida! 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 Mire, aquí lo que pasó es que ellos nos atacaron y nosotras nos defendimos. Eso es mentira. Oficial, nosotros simplemente las estábamos saludando y esta loca salvaje nos atacó. Mire, mire, mire. Es cierto, oficial, uno de adelante y esta casi nos mata. Eso no es cierto. Pues, self-defense, come on. O sea, por favor, oficial, véalos. ¿Qué podrían estar haciendo gente como esta queriendo hablar con una mujer como yo? ¡Cállate! No, Marcela, o sea, sí. Que el oficial sepa que ellos sean pobres no les da derecho a ser delincuentes. ¡Cállate! Te dije. Vamos a la estación a aclarar todo lo ocurrido. Sí, vamos a la estación y los mete presos porque ellos son un peligro para la sociedad. Tiene derecho a permanecer callada. ¿Callada de qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Marcela! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Te dije, me quedaron calladas. ¡Que lo dije! ¡No! ¡No te dije! ¿Te cansó? Quiero decirte que aquí está, mi amor. Tantas veces tuve que esconder mis lágrimas. Tantas veces en silencio. ¡No! 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 ¿Qué pasó? No, no, ya no, ya no quiero. ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, no, no. Solo ya no quiero estar contigo. ¿Qué? ¿Por qué me ven así? Betty, eres la protagonista del chisme y del año. Mana, no te conocíamos esas mañas. Jamás lo pensé de ti. ¿Quién te ve con esa carita? Con mi hombre no te vas a meter. Meité. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero esa no es real. Deberías de estar agradecida de que te hicieron el favor y además te grabaron en video. Porque además créeme que esta es tu primera y última vez. Uy, 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 uy. ¿A dónde va la porn star enamorada? Petichica. How you doing, sexy? Sí, si quieres terminando de trabajar, vamos tú y yo a hacer un video nuevo en mi casa. ¿Qué te parece? Beatriz Aurora, ¿me explicas ahora mismo qué significa ese video? No, 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 no vean ese video. Oye, yo necesito saber que todo esto valió la pena. Así que cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con Armando? Dime que todo valió la pena, que ahora sí lo cachaste. ¿Qué pasó? ¿Llegó oliendo a otra mujer? No llegó a su departamento. O no, llegó contigo, pero no te tocó en toda la noche. Estamos mejor que nunca, Patricia. Estoy más que convencida que la única mujer en la vida de Armando soy yo. ¿Qué? No, 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 Marcela. No me puedes decir que todo mi sufrimiento y mi calvario fue para nada. O sea... ¿Qué? ¿Es en serio? Armando, eso no puede ser. ¿Cómo crees? ¿La fea te rechazó? Sí, sí. Sí, no sé qué pasó. Ella estaba feliz, pero algo, algo pasó cuando llegamos a la habitación. Es un punto sin retorno. Una mujer no hace eso. Y menos una necesitada como Betty. Bro, ¿estás seguro que hiciste todo bien? Sí, no es la primera vez que seduzco a una mujer. No sabemos todo. No, pero no. Todo, todo. ¿Quién les dijo? ¿Cómo? ¿Qué? Ay, mi amor, te conocemos lo suficientemente bien como para darnos cuenta que tu evento privado con Nicolás salió mal, ¿verdad? Con Nicolás, sí. Pero no te preocupes. Nosotras sabemos que a veces las primeras veces, pues, 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 no siempre son así como a lo mejor, ¿a poco no me nace? Eh, sí, 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 la mía, la mía es una larga historia. Sí, mi primera vez todo salió bien. Salí con un hijo. Bueno, el caso es, Betty, que queremos que sepas que estamos aquí para ti, que te apoyamos y que cuentas con cada una de nosotras para lo que sea que necesites. Ah, ok, muchas gracias, lo aprecio, pero me siento muy incómodo hablando de estos temas. Te dije que Hugo me iba a hacer caso, mi amor. Sí, la verdad, yo tenía paciencia en ideal con su vivismo. Tú lo hiciste muy bien. ¿Ves que hay cosas que sí se hacen bien? Sí. ¿Es que ellos se han usado aquí con mi amor? Sí, sí, lo somos. Sobre todo después de anoche. Es que fue como, fue mal, hijo, fue como... Bueno, perfecto, porque no nos ponemos a trabajar, que tenemos muchísimas cosas que hacer, vamos... ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No pareces la misma persona de anoche. Ah, no, sí, no me cambié. Perdón que les interrumpa, pero yo nada más aquí avisándoles que me voy a tomar mi hora de comida y unos minutitos extras. Vaya, no nos diga que va a seguir celebrando su cumpleaños, Beatriz. Sí, lo voy a seguir festejando y en un restaurante muy bonito que me invitaron, mi novio, Nicolás. Sí, buenas. Buenas. Ahora me doy cuenta dónde se va el dinero que falta en bien, ¿eh? Con razón no tiene ni con qué pagar la nómina. Señor, yo... No sé de qué habla, señor Daniel. ¿Usted está pagando esto con la tarjeta de la empresa? ¿Se está dando la buena vida con el dinero de mi familia? No, 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 espérame. Usted no le va a hablar así a Betty, ¿eh? Me la respeta que Betty no necesita el dinero de su familia. Más bien, ustedes necesitan de ella porque B&M ahora depende de ella. ¿Cómo dijo? Y así como lo escuchan, el futuro de B&M está en manos de Beatriz. ¿Cómo la ve? ¿Están listos para la mejor noche de sus vidas? ¿Cómo vamos al teatro, no? Me refiero al día de su boda. Conseguí la mejor iglesia de todo Nueva York para el día de San Patrick. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Eres lo máximo, Cata. ¿Cómo hiciste? Imagínate, ese lugar es súper complicado. Hay que hacer lista de espera de tres años. Es difícil, sí, pero no para la mejor wedding planner de todo Nueva York. Se casan en dos meses. ¡Ay! Tengo aquí la crema. Es ver, autobronceadora, te la pones y enseguida agarras un color súper bonito. Pero claro, tienes que tener cuidado porque si no te puedes quedar naranja. Yo me la puse para las fotos porque mañana tengo un catálogo. Y tengo que verme súper radiante ya. ¡Dati, Dati, Dati! Mira, Jonathan. ¡Good morning, boys! ¡Va bien! ¡Ey, qué les pasa! ¡Jonathan! ¿Por qué se va así? No sé. Es que te ves diferente. ¡Ay, qué lindo! ¿Ve? Él sí tiene ojos. Es que me puse una crema autobronceadora en el body porque tengo unas fotos para un catálogo. Me veo bien, ¿eh? Ven, dame un abrazo. Me hizo esto. Mire cómo me dejó, como un carriot. ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Cambió mis cremas. Le he hecho algún potingue de esos de bruja. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? Pues que te retraten el cuerpo y ya. Me dejó naranja todo el body. ¿Sabes qué? Te vas a tener que pintar las cortinas para que te combinen con el tapete. ¿Sabes qué? Ahorita sí me las va a pagar. ¡Todas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Huele como quemado. Ajá. ¿Qué raro? Giovanni me dijo que la había llevado al taller. ¿Se paró? Ay, no. ¿Se paró? Bueno, no, pues oríllate o algo. ¿No? No, 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 no. Avance. No va, no va, no va. Mejor se oríllate. Ay, ay. Qué raro. No me entra la llamada. Me manda directo al buzón. Ay, pues háblale a Beatriz. No, yo, yo le mando. ¿Cómo sale la llamada? ¿Sabes qué? Debe ser porque la señal está muy baja en la carretera, pero no te preocupes. Seguramente en cuanto llegue a la ciudad, ve tu llamada y te marca. Pues ya vámonos a seguir buscando. No, 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 no. Espera, espera, espera. Es mejor tratar de entrar a mojarnos otra vez. ¿Cómo tratar de entrar? Sí, 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 espera. Espera. Ey. No, Armando, ¿qué haces? Espérate, no pasa nada. No, no, no. Eso, eso está en mi propiedad privada. Seguramente podemos ir a la cárcel o algo así. No pasa nada, Betty. Tranquila, tranquila. Tú espérate, ¿eh? Es mejor tratar de meternos con el frío que haces. Espérate. Armando. Bueno, no sé, quiero que me cuentes por qué, por qué no quisiste estar conmigo esa noche en el hotel. Ah, eh, eso es una historia muy personal. Es de las cosas más feas que me han pasado en la vida. ¿Qué? Pero creo que es importante que, sobre todo, tú lo sepas. Betty. Betty. Ay, bueno, muchachos, ya páguenme mis 500 dólares, ¿sí? Ey, me los prometieron. Chicos, me acosté con la mujer más fea del colegio, ¿saben? Y les quiero decir algo. Ay, Betty era virgen. Creo que se tienen que preparar un poco más, muchachos, si me quieren, no sé, hacer otra apuesta. Porque están delante del rey del colegio. Salud. Muchachos, vamos, 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 vamos. Él, él me engañó. ¿Qué? Hizo todo eso por una apuesta. Por una apuesta que hizo con sus amigos de acostarse con la más fea de la escuela. Después de eso, le enseñó a todo el mundo un video. Y él quedó como el más cool del high school. Y yo como la burla mayor. Betty, perdóname, yo, yo no sabía que habías vivido todo eso. ¿Qué puedo hacer? Abrázame. Eso me hace sentir mejor. Todavía no puedo entender por qué hay gente tan mala. ¿Por qué él me hizo eso? ¿Soy tan insignificante? No, 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 Betty, no. No. Claro que no. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta. No. No. Gracias.